¿Cómo surgió esta iniciativa? Teniendo en cuenta que uno piensa en lo que fue el verano, en la importancia del árbol, me imagino que ahí debe haber surgido en buena parte. Bueno, sí, como vos decís, surge caminando, porque en momentos del año hace mucho calor, ya lo sabemos eso, y hay lugares del barrio donde no hay árboles. Entonces, pienso, por ejemplo, en la calle Gobernador Crespo, entre José María Aragón y Ñuberi, hay muy pocos árboles, y es una zona muy transitada porque están la mayoría de los negocios del barrio, la zona comercial del barrio, por lo tanto, con mucho cemento, con mucho calor y demás, y sin árboles, como que se siente mucho. Y ahí surge la idea. Fueron varios los vecinos que se sumaron, ¿cómo fue el relevamiento? Bien, en principio, bueno, nos juntamos allá por febrero, justo cuando pegó la primera ola de calor fuerte, en verano, y se hizo una convocatoria para hacer un mapeo, un relevamiento sobre los árboles que se podrían plantar, y se sumaron 10 personas, conmigo 11, y bueno, ahí nos organizamos para comenzar a conocer primero el marco legal, que regula todo lo que es arbolado público, conocimos la ordenanza y la ley del árbol, que es provincial, y a partir de ahí nos organizamos y nos dividimos por calle y, bueno, salimos a caminar el barrio, que lo hacemos todos los días, pero bueno, salimos con este objetivo, básicamente, que fue ver cuántos árboles se podrían plantar. Así que estuvimos en esa. ¿Qué conclusión la que llegaron, cuál es el proyecto? La conclusión fue que nos encontramos que podrían llegar a plantarse cerca de 500 árboles, como decía anteriormente, es un relevamiento hecho con los conocimientos que nosotros adquirimos leyendo, no somos especialistas en el tema, por lo tanto, este número puede variar de acuerdo a, no sé, un relevamiento que se haga con la municipalidad, que tiene el personal idóneo para saber si se pueden o no plantar árboles en los lugares donde nosotros en principio consideramos que sí. Pero es un número alto, hay zonas que tienen más carencias, como decía calle Borneo Crespo, Santa Rosa, Montes de Oca, no toda la calle, pero sí algunas cuadras. Esto tiene que ver con que se han realizado uno de los pasos, que es la extracción de árboles viejos, pero no se han repuesto, algunos se han repuesto, se han reforestado, pero no han crecido los árboles. Así que, bueno, estamos ante ese panorama, es un número alto. Bueno, y desde la vecinal acompañando, siendo nexo, digamos, sobre todo en este sentido. Sí, desde la vecinal acompañando, los chicos nos presentaron el proyecto, nos pareció sumamente interesante. Hicimos una convocatoria a las instituciones del barrio, que fue la última reunión que tuvimos acá en la sede vecinal, en donde se sumaron a este proyecto, sobre todo las dos escuelas, que nos pareció también sumamente importante, que a través de los chicos y de los adolescentes se manifieste esto de la importancia de plantar un árbol, de por qué plantar un árbol y sobre todo también después de cómo cuidarlos, a esos árboles. Entonces, bueno, nosotros, la verdad, cuando nos presentaron el proyecto nos gustó mucho, así que nos sumamos a todo esto, bueno, entre todos, apoyando para ver si lo podemos realizar, y suponemos que sí, y podemos reforestar de la mejor manera posible el barrio. Yo quería preguntar si hubo ya algún acercamiento, si lo plantearon las autoridades del proyecto, y estoy entendido que la UTN es la encargada de realizar esto en otros años, si tuvieron conocimiento de algo de eso. Sí, la UTN, bueno, fue una de las instituciones convocadas, bueno, justo el día que convocamos era el Paro Nacional Universitario, así que se complicó ahí la asistencia de la UTN. La UTN hizo un informe junto con la municipalidad, relevando la cantidad de árboles y las especies que existían. Bueno, nosotros le agregamos esto, los que podrían plantarse, y bueno, el paso de juntarnos con la autoridad de aplicación de la ordenanza, que sería alguna secretaría del municipio, está por verse ahora durante el mes de mayo. El contacto ya lo hicimos, de hecho fue lo que definimos en la reunión con las instituciones, que el paso era juntarse con quien correspondía, para ver de qué manera poder afrontar esta, concretar la idea, básicamente. También consideramos que podemos convocar a organizaciones de la sociedad civil, de hecho se sumó Amigos de la Vida, no sé, empresas, fundaciones, que tengan la capacidad de poder donar y aportarnos especies para poder plantar en la frente de las casas. Respecto a esto, hay árboles específicos, digamos, que se están apuntando, ¿no? Sí, nosotros dentro del estudio que hicimos con la Ley Provincial del Árbol, nos encontramos con un documento que es un listado de especies que están aptas para plantarse en frente de casas, todo lo que sería el espacio público. Pero está muy bueno ese listado porque divide entre especies que podrían plantarse frente a las casas y otras que pueden plantarse en corredores biológicos y en plazas, por ejemplo, que varían de acuerdo al tamaño o a características más específicas. Y esas especies están divididas en nativas y exóticas, y nosotros apostamos a que podamos plantar la mayor cantidad de árboles nativos. Primero, para preservar eso, y segundo, porque son los que más resistencia tienen a todos los cambios climáticos que estamos padeciendo en estos tiempos. A ver, me imagino que se debe haber sentido, digo, si bien tiene muchos espacios verdes del barrio, digo, se siente el calor y eso es una demanda que termina siendo a largo plazo también, ¿no? Sí, sí, es totalmente cierto eso. Y como decía Lucas, se necesitan varias arterias y principales. Yo, como ser, por ejemplo, vivo en Montes de Oca y eran árboles antiguos y se fueron sacando o se fueron cayendo por la tormenta y año tras año como que castigan muchísimo el calor. Bueno, también, como decía, ¿qué significa esto? Pensar desde los chicos, digo, desde el barrio, acciones también que son a largo plazo, digamos, no solamente para uno, sino también para generaciones futuras. Bueno, justamente es un tema que siempre lo tenía dando vueltas porque vivo en calle Conor Crespo, los árboles no están, el calor se nota. Entonces fue como el momento de, bueno, hagamos algo, empecemos a gestionar algo que pueda seguir gestionándose a futuro. Es súper interesante la participación de las escuelas porque creo que es ahí donde capaz que la semillita del germen del futuro pueda estar dando vueltas más tiempo, digamos. Y que se pueda trabajar como proyecto institucional para el barrio, para las escuelas y, ¿por qué no?, como ejemplo para otros lugares de la ciudad que también deben estar en las mismas situaciones que nuestro barrio. Yo, por último, preguntarle, ¿cuál es el criterio que tuvieron en cuenta para hacer este número de 500? Si es tantos árboles por metro, ¿cómo es? Bueno, no hay una especificación en cuanto a la distancia que debe tener. La ordenanza no especifica qué distancia se deben plantar los árboles. Por eso decía que fue, en base a lo que estudiamos, aprendimos estudiando y a la observación. Por eso ese número puede variar, puede ser menos o incluso puede ser más, ¿viste? Eso dependerá de quienes, de lo que nos digan los especialistas o los encargados de definir si se puede o no plantar un árbol. Pero en principio fue eso, teniendo en cuenta todo el marco legal y a partir de la observación. María, yo te pregunto, ¿cómo son los pasos a seguir ahora en función de esto? Por un lado el pedido a instituciones y empresas y también el trabajo con el municipio, que es quien tiene la potestad de hacer esto, ¿no? Claro, ahora lo que nos queda es reunirnos con las autoridades del municipio para presentar este proyecto, para ver la viabilidad, para que ellos también nos digan, como decía Lucas, dónde se pueden plantar, por qué sí, por qué no, en algunos lugares. Y bueno, después, una vez que tengamos todo ya, salir a hablar con el vecino, porque tiene que haber un consenso con el vecino, de preguntarle si quiere un árbol en frente de su casa, por qué esto insume en el árbol un cuidado, regarlo, ponerle un tutor, fijarse que no tenga hormigas. Así que por eso tiene que haber un consenso con el vecino. Bueno, y a partir de ahí empezar a plantar los árboles y bueno, conseguir, como dijo Lucas, gente que tenga ganas de donarnos los árboles, instituciones o por ahí ONG, que sabemos que muchas de ellas se prenden estos proyectos, en conseguir los árboles y las especies para poder plantar.